Alierta ha sido uno de los grandes empresarios españoles del cambio de siglo. En su trayectoria, ser el artífice de la expansión internacional de Telefónica una vez privatizada. En el ranking de donde está Telefónica, la tercera compañía más importante del mundo por capitalismo bursátil, algo ayuda a ser totalmente privado. Nombrado en el año 2000 por José María Aznar, César Alierta lideró la ampliación de la empresa con la adquisición, entre otras, de la británica O2. Telefónica está ofreciendo 200 péniques por acción de O2. 26.000 millones de euros, la que era la mayor compra nunca hecha por una empresa española. Pero antes de su paso por Telefónica presidió Tabacalera. Y se encargó de privatizarla y fusionarla con su competidora francesa, de lo que surgió Altadis. Años más tarde fue condenado por la compra de acciones con información privilegiada, algo que le llevó a ganar casi 2 millones de euros. Es lo que se llamó el caso Tabacalera, del que más tarde le absolvió el Supremo porque el delito había prescrito. Abogado y empresario en 2016 abandona Telefónica y le sustituye su actual presidente, Álvarez Payete, que le dedica estas palabras en las redes sociales. Hasta 2022 era el principal accionista del Real Zaragoza, club de su ciudad natal y en la que hoy ha fallecido.